aquí les vuelvo a recordar aquí está el relieve de un escultor de san antonio jorge lara este tallado es mío ejecutado mucho tiempo atrás dos mil en el 74 75 para él estaba en el liceo don pablo este es otro intento detallado este es un pedacito pequeño de alerce intenté también hacer un rostro porque pablo con eruda me da la impresión de que es un rostro como fácil de rescatar tiene rasgos muy dominantes así que ahí también traté de hacerlo más bordados de mi prima y en esta muralla puse todos los retratos en este lado trabajo figurativo sí creo que creo que me gusta cómo está por lo menos un recorrido virtual de la antigalería los artefactos de don nica desde aquí partió el que el primer montaje que hice ahora abortó porque al abrir la antigalería les llegaba el sol y se pueden desteñir así que por eso que los tuve que poner más protegidos de la luz del sol aquí están los trabajos esperando a sus ganadoras cuando puedan vienen no se preocupen aquí están bien cuidados son suyos trabajo que se ganó mi prima erica soisa pamela marín mora si hay en mi barra esta pintura es un regalo